¡No se va a poder! 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 En este sentido, amigos, yo quisiera que se echemos a Montero. Ahí está. Ahí está. Pero yo quiero que se reemplazar a reconocerles cada liderazgo que hay en estas mesas, en estos pasillos, en este presidio. Yo pienso que esta región estaría mucho más deprimida, mucho más triste, si ustedes, cada uno de ustedes, no hubiera hecho su trabajo año tras año, campaña tras campaña, esfuerzo, transición. Así que solo les quiero reconocer y decirles algo sobre la importancia de que gane Tordero para Michoacán. Tenemos una elección muy cercana, ya lo ha dicho el alcalde Francisco Sánchez en 2015. Y que gane Tordero significa que vamos a liderar el proceso electoral y a ganar en 2015. Fíjense muy bien. Si no gana Tordero, es que corremos el riesgo de que nos devocie con el Tordero. Y a mí, no me gustaría hacerle campaña sin pan nobre. Así que, quiero urgirles a cada uno de ustedes. Defendamos al pan, defendamos al pan libre, hagamos que cada uno de nuestros municipios los panistas definan este pan. este pan, que podrá ganar las elecciones del 2015, pero necesitamos a Cordero a la cabeza. Cordero tendrá clara la identidad del pan, sabrá claramente los riesgos que hemos vivido los Michoacanos y también empujará el liderazgo del pan en la elección del 2015 para ganar nuestros ayuntamientos, nuevas participaciones y la juventud. Nos vemos el 18 de mayo votando con Cordero y caminemos juntos a la 2015 con esa victoria. Gracias por estar aquí, Ernesto, que estamos con nosotros. Aplausos. 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 Y bueno, pues queremos escuchar a nuestro próximo presidente nacional del partido Acción Nacional, Ernesto Cordero. Un fuerte aplauso por favor.